Muestra la mano si tú estás rozando, muestra la mano si tú estás bailando Muevelo, muevelo, que sabroso, muevelo, muevelo, pobre Soñar con díxeles, pobre está el sonido a reventar Y vamos a bailar, sonido a reventar, y vamos a bailar, sonido a reventar Cali Árvore, Ecuador Y este tema es bien bonito para el corazón, no te vayas, ven para amarte Ven, 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 ven Ven para amarte un poquito más Quiero yo descierte toda la vida Ven para amarte un poquito más Quiero yo descierte toda la vida Y si el destino logra separarnos Yo lo te olvido, que me recuerde Y si el destino logra separarnos Yo lo te olvido, que me recuerde Solo recuérdate Solo recuérdate De lo que fuimos, corazón ¡Alivias amado! No te vayas, 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 no te vayas a tu cariño que se va de mirando. Siento el dolor de tiempo junto de mi corazón, solo por ti canta. Con las manos arriba se baila mejor. ¡Ja, ja, 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 ja! Los que sabemos cantamos, ¡buena dice! Ven para amarte un poquito más, quiero yo decirte toda la vida. Ven para amarte un poquito más, quiero yo decirte toda la vida. Y si vienes a ti no logras separarnos, solo te pido que me recuerdes. Y si vienes a ti no logras separarnos, solo te pido que me recuerdes. Saludos para todos los productores, ayer el jugador, en Bolívar, en Chimborazo en Cañar. No te vayas más. No me dejes solo. No te vayas más. No me dejes solo. No te vayas más. No. No te vayas más. Palmas arriba, palmas abajo, palmas arriba, palmas abajo, abajo Saludos para Chimbolemas Records Hay el chimborazo Con cariño Esto es Gonzalo, Gonzalo Musical Del Corero Si Señor Hey, hey, hey